Después de la tremenda noticia de que Nicki Nicole si andaba saliendo con peso pluma donde algunos estaban muy felices y otros enojados pues ocurrió algo inesperado que hizo que todo México odiara a Nicki Nicole Bueno, después de haber vinculado a peso pluma con un montón de mujeres porque obviamente es bien ojo alegre hay un después de este proceso, un después donde conoció a quien lo enamoró y lo hizo tener solamente ojos para una sola mujer hace aproximadamente 8 meses se trabajó en un dueto con Nicki Nicole en la canción llamada Por las Noches una muy buena canción que tuvo un rotundo éxito muchos dicen que esta colaboración fue gracias a Bizarrap que fue quien los unió para la colaboración esta canción fue todo un éxito pero dejando a un lado los más de 91 millones de reproducciones en YouTube hubo algo que cambió a peso pluma por completo y es que al parecer cayó en los encantos de Nicki Nicole que en este momento solamente era un rumor pero peso pluma se comenzó a portar diferente porque cuando le comentaban sobre cómo enamorarlo y cosas similares peso pluma empezó a decir que ya tenía novia o que ya había una mujer en su vida las personas no entendían de quién hablaba porque ya tenía tiempo que no se veía peso pluma con alguien existían rumores de una relación con Jailene la más viral actual novia de Tekashi que después de los rumores con Nicki se dejaron de seguir y solamente quedaba una opción la cual era Nicki Nicole pero cuando se les veía juntos pensaban que era por motivos de trabajo porque nunca se había formalizado la ruptura con Trueno incluso muchos pensaban que aún seguían juntos hasta que con el paso del tiempo y las apariciones de los dos se fueron haciendo más frecuentes empezaron las sospechas porque cómo es posible que vayas a Disney o a Disney con una compañera de trabajo obviamente ahí pasaba algo más y gracias a todo esto ya los empezaron a vincular porque ya era más notorio principalmente porque peso pluma dejó de ser mujeriego e iba para todos lados con Nicki Nicole hasta hace unos días que se le dio en Miami juntos en un partido donde los invitó Messi a Bizarrap y al parecer también invitó a Nicki obviamente Messi invitó a peso pluma y muchos dicen que también invitó a Nicki Nicole pero yo digo que no porque se ve cuando alguien saluda como fan y cuando otros saludan como amigo así como Visa y peso pluma que hasta donde yo sé o yo tengo entendido se llevan muy bien por fuera de las cámaras bueno ahí ya todos aceptaron que peso pluma y Nicki Nicole andaban después de las agarradas de mano después de las veces que los vieron en restaurantes caros y famosos después de que los vieron en fiestas privadas y un montón de cosas más aquí ya se confirmó todo pues bueno después de la confirmación de esta relación donde a los dos se les veía muy contentos porque ustedes bien saben que es muy distinto el trato de amigo al trato de novio bueno se filtraron unos videos donde Nicki Nicole niega rotundamente tener alguna relación con peso pluma y que es como su perro o como una bolsa que lleva todos los días y si lo dijo así aunque salió a decir que no sacaran las cosas de contexto que solo lo hizo para dar un ejemplo pero como se puso nerviosa pide disculpas porque no quería decir eso y menos a una persona que quiere pero imagínate si vos todos los días salís con un perro ajá nadie te va a preguntar por qué todos los días salís con un perro es como que es normal ¿entendés? es como si todo el mundo te ve todos los días con el mismo bolso a eso me refiero te ve como en algún momento te van a decir che alto bolso viene ahí ¿de dónde? y a ver puede que sea cierto a cualquiera le puede pasar claro si no eres famoso pero ella tiene manager y tiene un asesor de imagen como muchos otros artistas y ese asesor de imagen ya debió o le advirtió de lo que dicen de ella en redes sociales de que le están chipeando con peso pluma así como dice la chaviza entonces quizá como asesoría o como consejo le pudo haber dicho cuando te pregunten sobre este tema puede decir afortunadamente nos hemos hecho muy buenos amigos después de esa colaboración y también hemos coincidido en muchas partes porque compartimos ciertas relaciones laborales es una hermosa persona y tengo la fortuna de ser su amigo y ya así de sencillo raza pero no se le ocurre más bien decir que lo trae paseando como un perro o que es como su bolsa a la cual le puede sacar dinero porque si bien que se toma fotos en el Lamborghini de peso pluma estuvieron casi una semana en Miami donde todo el tiempo pagó peso pluma y toda esa semana la pasó con él se la llevaba a cenas carísimas y todo eso pero para ella solamente era un perro que trae paseando y lo peor de todo es que se burlaron de peso pluma en Molusco TV que es un lugar donde lo tienen bien odiado porque están bien ardidos de que peso pluma desbancó a la bandera de Puerto Rico llamado Bad Bunny y andan bien ardidos porque dijeron que cuando llegara Bad Bunny iba a tumbar a peso pluma pero que ahora andaba de vacaciones regresó Bad Bunny con dos canciones y no han podido bajar a los mexicanos donde cada día hay más en el top me refiero a peso pluma Junior H Fuerza Régida Natanael Cano y muchos más así que aprovecharon para burlarse y hacer este pequeño desplante el cual ofendió a muchos mexicanos y después de esto se fueron con todo contra Nicky Nicole porque no lo dijo una vez lo dijo dos veces donde dijo que peso pluma no era su novio somos buenos amigos que se agarran de la mano los amigos se agarran de la mano ¿no? te doy una mano y se ayudan claro, claro y se agarra las nalguitas de vez en cuando siendo que peso pluma la presumía por todos lados además que le estaba regalando fama y después de esto Molusco vuelve a sacar el video o la parte donde Nicky Nicole habla de este tema para darle más en la torre a peso pluma así que para mí se me hace mala onda porque pareciera que se está aprovechando de peso pluma aprovecha que está en su prime en lo más alto de su carrera porque sacaron una foto de algo que había dicho Coscu porque también se aprovechó de Kea y de Trueno cuando la estaban rompiendo y cuando se desvaneció su fama se desvaneció el amor de Nicky ahora lo mismo está haciendo con peso pluma se podría decir que es como la Belinda de Argentina ella muestra algo de amor y sale con él en todas sus giras para ganarse uno de los mercados más grandes del mundo en la música el cual es el mercado mexicano y lo estaba logrando hasta que hizo este comentario y lo peor de todo es que tenía dos giras pendientes en México le va a ir como en feria o va a buscar la forma de reivindicar todo o a lo mejor le va a dar el sí a peso pluma con tal de tener contento a los mexicanos porque sabe bien que los mexicanos son muy buenos para funar gente y bueno gente esto es todo por el video muchas gracias por verlo ustedes cuéntenme que piensan acerca de todo esto piensan que el comentario está mal interpretado o simplemente pensó en voz alta Nicky Nicole bueno déjenme su opinión en los comentarios gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.